Ha logrado establecer aquí una crianza de pescados, mojarras, muy importante, muy interesante como lo ha hecho, pero también algo muy interesante que a mí se me hace es que ha logrado establecer aquí el lugar como punto de reunión donde uno viene a comer. Cuando usted empezó en esto de la producción de los pescados, ¿qué tanto sabía de eso? Nulo, nada. Ha de cuenta que son orgánicos porque no le metemos lo más de lo que es la comidita y su cambio de agua, así como le digo, vea dónde. Y no creo que porque no tenemos la herramienta. Y yo salía con mis hieleras, que a Jalpa, que a los Tianguis, que a Tabasco, que... O sea, nos movíamos. Ya tenía esa experiencia como vendedor antes. Aquí no logramos pescados de ayer. Hay que limpiarlos al momento. Al momento se arreglan todo. Al momento se desescaman, se limpian y se vendan. Y de las... Todo lo que se hace es al día. Tortillas hechas a mano. Aquí, obviamente, aquí las tortean, aquí las hace la señora. Toque supremo, ¿eh? No es un toque especial, es un toque supremo. Esta salsita de tomatillo que está... Digna de los dioses. Esa salsa. Estamos en el Yerbanís, Guanusco, Zacatecas, acá al sur de nuestro estado. Específicamente en la granja acuícola, la Inmaculada. Del Yerbanís. La Inmaculada del Yerbanís. Y tengo el honor de estar aquí con don José Ruiz. ¿Cómo está don José? José Ruiz Robles, para servirle. Qué gusto me da venir a visitarlo. Qué gusto es mío. Venimos aquí, amigos, porque don José ha logrado establecer aquí una crianza de pescados, mojarras. Muy importante, muy interesante como lo ha hecho, pero también algo muy interesante que a mí se me hace es de que ha logrado establecer aquí el lugar como punto de reunión donde uno viene a comer. A ver, aquí en el lugar donde nos ubicamos, amigos, para que más o menos nos demos una idea, estamos a, ¿qué será? Unos 15 minutos, 20 de Guanusco. Por ahí ponga, aquí, 15. En Guanusco, si vamos transitando por la carretera de Guanusco a Jalpa, más o menos, hay que dejar la carretera y hay que ver un camino empedrado muy bonito, muy bueno que está el camino, que son como unos 4 o 5 kilómetros para llegar hasta aquí. O sea, es un lugar que no está así como que en la pasada, hay que venir, hay que venir exclusivamente aquí a comer. Sí, al venir, o sea, haga de cuenta que ha de venir especialmente. Sí, y lo menciono, amigos, porque imagínense, don José ahorita tiene, si no me recuerdo, si no mal recuerdo, creo que me dijo que tenía 12 estanques. Ahorita ya tenemos 14. ¿14? O sea que... Acabamos de poner dos. Y, o sea, produce cantidad grande, una cantidad grande considerable de pescados durante todo el año. Todo el año, es año redondo. Y yo creo que antes, ¿empezó como con la idea de vender fuera? ¿Cómo empezó con este asunto? Empezamos a vender kilos. ¿Kilos de pescado fresco? Sí, era lo que hacíamos, puro, puro, a vender para afuera, para afuera. ¿Puro fresco, para afuera? Ajá. Quileado. Empezamos allá abajo en el rancho. ¿Aquí en el Yerbaniz? Con tres estanques, pero a manera de que no podíamos crecer, nos cambiamos aquí, para darle el doble uso al agua. Más que nada, ya teníamos problemas por ese lado, que no había, lo teníamos que echar al río, la agüita. Ok. Y aquí tenemos... Aquí tiene algo de siembra. Sí, aquí estamos. Y lo riega con la misma agua de los estanques. Ándale. Que ya estaba abonada ahí con todo eso, va a ser un agua muy buena. Lleva mucho nitrógeno. Ok. Y empezó con tres estanques, con la idea de vender quileado. Quileado. O sea, la idea empezó como producir una granja, hacer una granja productora de pescado fresco. Fresco. Para venderlo, ofrecerlo, porque quileado. Eso empezó en el Yerbaniz. Yerbaniz. Pero ya cuando empiezas a ver que el agua era una cuestión de que había desperdicio y todo eso, mejor se viene aquí al rancho, que por cierto está muy bonito. Poder crecer. Muy alegre, miren, es como un pequeño, o haces aquí, las palmeras. Ándale. Se siente un ambiente muy agradable, muy bonito. Es un paraíso escondido. Es un paraíso escondido, bien lo dice. Y aquí llegó y se estableció con las tres grandes estanques. Aquí llegamos y nos pusimos cuatro. Cuatro. A ver, vamos viéndolos. Aquí desde que llega empezó con cuatro. Con cuatro estanques, aquí cuando llegamos. Igual, con la misma idea de vender el resto, ¿verdad? Sí, sí. Buenas tardes. Ya nos... Las personas venían muchos y nos decían que se los doráramos y se los dorábamos en un disquito de esos de rastra de tractor. Pero cuando se mueve aquí empezó con cuatro. Con cuatro, estos primeros. Estos primeros cuatro. Y luego ya le hicimos una ampliación de ocho. Nos fuimos con ocho. ¿De cuatro brincó a ocho? Ajá. Luego de ocho brincó a... Hicimos dos el otro día. Ayer fue jueves. Ah, sí. Fue jueves. Ayer hizo ocho días que vinieron a instalármelos. Porque, como le digo, la demanda no podemos... Es más, ahorita viene gente y le digo, mejor háblenos y les damos el teléfono para que digan, oiga, ¿tiene para llevar? Y no estamos... Para llevar, pero ya preparado, ¿verdad? Bueno, si nos piden preparado, sí. Sí les ordeno. Sí, sí les dan. Ah, sí. Pero si quieren llevar kilos, no les estamos vendiendo a la gente. Y, pero... Cuando usted empezó en esto de la producción de los pescados, ¿qué tanto sabía de eso? Nulo, nada. ¿Nada? No. Nosotros antes de empezar en esto, anduvimos por varias partes. Ajá. Empezamos aquí para el lado de Morelia. Ahí fuimos a hacer la primera visita a unas granjas. Y luego de ahí nos fuimos a Jalisco, al Grullo. Anduvimos ahí por esa cementada, esa, ¿cómo? Es una... Más para abajo de Jalisco. Ajá, sí. Es... Póngalo bien. Si usted le abrocha este botón porque luego... Se cae el... No, se desvía y... Anduvimos para Jamay, todo eso. Viendo. Anduvo... Anduvo como viendo a ver... ¿Cómo funcionaba eso? Y luego fuimos a Hermosillo, Sonora también, a ver todo eso. Wow, o sea, anduvo... Antes. Mucho. Sí, antes de ver los... Se formó muy bien. Todos los... Para hacer los diseños diferentes, cada granja tenía diferentes... Y cada lugar al que iba aprendía algo usted. Sí, claro. Bueno, pero ¿cómo inició la idea? La idea... La idea... A nosotros nos vinieron aquí a... A proponerle esto. A proponernos esto. Y en el gobierno del estado, tal vez. En el gobierno del estado, sí. Ok. Sí, sí. Nos dijo, ¿sabe qué, José? Ahí hay. Yo puedo dar las instalaciones. Y que dijo, no, pues está bien. Van a dar las instalaciones. Pero, ¿qué voy a hacer si no sé hacer nada? Se me hacía increíble criar animales aquí en el campo, pues. Sabíamos que eran de ríos, de presa. Sí. Pero no aquí. Y menos en esas bolsas. Sí. O sea... Porque son unas bolsas. Sí, son unas bolsas. Sí, no creo. Sí. Sí. Entonces, usted anduvo recorriendo todos esos estados. ¿En cuánto tiempo hizo esos recorridos? Aproximadamente se hacía... Íbamos en... El mismo gobierno nos convocaba al estado. Ah, ok. En un basecito, hasta en avión. Hasta en avión anduvimos. Cuando nos fuimos a Hermosillo, fuimos en avión. Ok. ¿En qué tiempo fue eso, oiga? Fue cuando estuvo, para no equivocarnos, estaba doña Amalia. Amalia García. Quiere decir que ella estuvo en el 2004 al 2010. 2010. En ese lapso, más o menos. Más o menos. Oiga, pues fue una muy buena oportunidad. Cuando empezamos aquí. Aquí vino, no sé si se acuerda. Estaba de jefe, este Pancho. En Zagarpa. Ajá. En Zagarpa. Pancho López. Sí, sí. Sí, a lo mejor sí lo ubica. Sí, lo ubico, sí. Sí, lo ubico, sí. Sí, lo ubico, sí. Sí, lo ubico, sí, como un señor de ahí de Villarejos. Ándele. Y él vino aquí. Y ya, pues ya era medio, así hablaba. Muy recio. Es muy recio, muy centrado. Sí, muy directo. No le valía, pues. Pues, ¿qué quiere esto? Dijo, ¿para qué quiere tanto? No, pues hay que trabajar. Y dije, ya hay oportunidades. No, sí. Entonces, él aquí, hasta aquí. Y ya después él estuvo allí, pero seguimos con esto. Sí. Y todo eso. Ellos le dieron cuatro. ¿Ya el crecimiento ya fue de parte suya? O sea, haga de cuenta que nosotros, el gobierno nos apoyó, que en aquel entonces nos dio el 80-20. Usted puso el 20%. 20%. Y nosotros nos fuimos hasta todo esto. O sea, cuando nosotros iniciamos dijimos, bueno, si vamos a poner algo, lo vamos a hacer más amplio. Bien. No dos, tres. Sí. Sí, porque a mayor producción, mayor volumen, más ventajas tenía en el mercado. Para producir. O sea, era otro. Teníamos, pues, la idea, ¿no? Y sí. ¿Antes de esto usted qué se dedicaba? Yo he sido toda mi vida campesino. ¿Sí? Sí. De esos. Todo el tiempo. Siempre ha estado en el campo. Todo el tiempo. Aquí esto. Aquí untamos, aquí sembrábamos pepinos, tomates, jitomates, todo esto aquí. Y hasta allá. ¿Te tocó alguna vez ir al norte? Sí, fue. Cuando vivía, varias veces. Cuando vivía. Cuando, pues, cuando podía. Cuando estaba más joven, pues. Sí, sí. Haga de cuenta que en ese tiempo, pues, tiene uno, ¿verdad? Siempre. Sí, pues, tenía la energía de ir al norte. Cuando empezamos a crear la familia, nosotros creamos ocho de familia. Ajá. Y aquí empezamos todos a criarlos, todos, todos. Y a veces yo me daba mis escapadas. Dos, tres meses, seis, seis. O sea, aún teniendo ya las granjas, ¿todavía de pronto iba? No. Esto estamos hablando de quince, quince, dieciséis años. Sí, por ahí. Dieciséis, diecisiete años. Ya pisándole a los veinte, bueno, sí. Sí, más o menos. Sí, más o menos, sí. Entonces, yo, yo dejé de ir al norte del, dos meses antes del dos mil. Ah, ya. Dos. Yo me vine en, en octubre, noviembre, diciembre y enero. Para antes del dos mil. Y más o menos como a los cinco, seis años, quizás, pues, cuando empieza con esto. Sí, más o menos al, al hacer gestión, pues. Porque vienen y le ofrecen y usted se queda patinando porque dice. ¿Qué voy a hacer con eso? Ey, y le dijeron, lo que ocupaban ahí es que hubiera agua. Ajá. Y el terreno, que fuera propio. Que no hubiera nada de. Sí, sí, sí. Para no estar con que ya ve la, cómo entran las. Sí, que tuviera la concesión, el título de la propiedad, todo. Ey, sí. Diga, esto es mío, yo cuento con terreno y agua. Que no haya quien venga y dice, ¿sabes qué? Quítate. Ya no te quiero ahí. Así. No, esto es, entonces, era la única condición y había, había ese, esa. Mucha gente a lo mejor también quiso hacer lo mismo, pero yo creo que ahorita hasta la fecha hay muchos retirados, que ya no hay tanta granja. No sé, para el norte, ¿cómo usted? Bueno, de hecho, era lo que yo quería comentarle, de donde yo vengo, conozco unos señores que tienen también algo similar como usted, sus granjas, ellos también tienen su restaurante y así, pero ellos tienen las granjas dentro de un invernadero. Sí, y a mí también me querían, pero para mí era una cosa, porque tenemos un microclima aquí nosotros, tenemos un clima muy bien, o sea, el animal come, ahorita, ahí andan por ahorita con el movimiento del agua, pero aquí los animales comen todos los días, o sea, no. Sí. No les afecta, pues, el clima de aquí estar hacia la interperie. Y eso hace, me imagino yo, que hace más fácil y económico el manejo. Aquí nomás les damos su cambio de agua, comida y el sol se encarga de darles el oxígeno, los rayos. O sea, que ni siquiera tiene que estar oxigenando el agua, porque ese es un lío también en esas granjas de invernadero, se les llega a apagar la oxigenación y en minutos acaban. Queda muerto. Y animales grandes. Salud. Salud, mi hijo. Sí, fíjese, fíjese, José, qué interesante lo que nos está usted diciendo, ¿eh? Usted vio la oportunidad, se le presentó la oportunidad, la tomó, fue y se anduvo investigando aquí, allá, cómo entender aquí todo esto, y aprovechó la oportunidad obviamente, pero también aprovecha su clima, como dice usted, mi microclima aquí, que lo hace que todo sea más fácil. Aquí nosotros, si se fija, mire, para crear milpa, ya hay para arriba, ya de Tabasco, vamos a hablar, a Jalpa y todo eso, mire, ahí está la milpa, ya casi echando elotes. Sí. Porque es un clima, esta área, aquí, ¿cómo la ve? Mire, Johnny, venga. Graves, vienes a milpa. Día y noche, usted se fija y dice, está sentado y está moviéndose el árbol, las palmas, esas hojas, de repente están ellas moviéndose y abajo usted dice, ah, caray, pues, ¿dónde está el aire? O sea, hay una corriente que viene aquí libre. Mire, graves, vienes a milpa porque aquí en Zacatecas, ahorita estamos grabando, es 9 de febrero. De febrero, y ya va, de aquí a marzo. No es común ver aquí en Zacatecas esas milpas de esa edad, espigando y agiloteando en este tiempo. Esa es una clara señal de que aquí el clima es distinto. Es distinto, hay papayas allí que ahorita vamos a verlas, o sea, y todos los árboles dónde los ve echa moscada. No, aquí no hay. Ahí están los guayabos, ahí están todos. Aquí no hay. Los limones. De hecho, en el camino pude ver también unos chiles que tienen ya plantados. Aquí por el camino. Sí, por el camino hay unos chiles ya plantados. Sí, sí, tienen unos 22 días, un mes, más o menos. Sí, como un mes, es lo que yo le tanteaba, que tenían como un mes. Fíjense, no sé, esa, no sé, esa es una lección muy grande. Que usted está dándonos, de cómo aprovechó la oportunidad y el clima y todo le favorece. Y bueno, ¿qué más le ha favorecido para crecer tanto? Pues ya ve. O sea, está, ok, ya entendí. Está el clima, están las granjas, se las dieron y todo eso. Pero, ¿cómo ha logrado que la gente venga hasta acá a comer? Y nosotros no difundimos, o sea. ¿No hay mucha publicidad? No, no vamos a la raya, porque aquí tenemos un raya igual. Nunca hemos ido. Las mismas personas se van comunicando, se van comunicando. Y Juliano me dijo. Toda la gente llega a veces así, recomendada. Nunca, o sea, que hayamos hecho alguna. Fíjense que, esa es una bendición muy grande, porque pensaríamos, no, pues hizo toda una campaña de publicitaria para darse a conocer y todo eso. Todo su crecimiento ha sido totalmente natural. Por decir, cuando caímos aquí, nomás estaban los cuartitos, aquellos primeros, ahí donde llegamos, un tal tejabancito, esos dos cuartitos estaban. Pero luego ya empezamos y la inquietud de la gente, ah, que queremos comer. Y llegaba, no, no, aquí queremos que nos los doren. Y mire, y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. Entonces, pues llegó el día, dije, bueno, pues vamos a hacer una sombrita. Y empezamos con esa, los bañitos, todo, y nos fuimos a la cocinita. Sí. Y luego ya el año pasado hicimos aquel, para podernos, y ya tenemos más por sí, la base. Sí. Para que la gente venga y un rato se... Se pase un rato aquí a gusto. A gusto. Porque está agradable. Sí, un rato a gusto. Está muy agradable aquí el ambiente. Sí. El ambiente, pues me refiero al clima, pues, al ambiente natural. Y vea que todo, o sea, lo que le digo da que esto, a mí me decía mucho, ahí las personas, oiga, ponga invernadero, ponga invernadero. Le dicen, no, yo no. Aquí en Chalchisco hay un señor, es un ingeniero. Él tiene a sus invernaderos, cuatro o cinco tanques tiene por ahí. Pero diario, llegaba el viento y allá van los invernaderos. Sí, sí. Quedaba la pura estructura y toda panda, oiga. Y ahí viene de vuelta la bolsa a ponerle de vuelta y se descuidaba. Y en un ratito, nomás no llegaba la luz, se le iba y estaban, amanecían arriba. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué bonito aquí usted que... Nosotros aquí lo manejamos. Aquí son, ha de cuenta que son orgánicos porque no le metemos nomás de lo que es la comidita y su cambio de agua, así como le digo, vea dónde... Y no crea que porque no tenemos la herramienta. Y esas cajas son para eso. Esos son arrancadores, para los motores. ¿Para la oxigenación? Para oxigenar, sí. Y no lo hemos hecho por la razón de que da, como le digo. No lo ocupa. Queremos ser sustentables, pero criando así, en este nivel, y podemos crecer. Podemos crecer más, pero sin necesidad de, digamos... Pero ahora sí que su fuerte aquí es la venta del pescado ya listo para comer. Ya ha realizado, ya ha frito. Sí vende fresco, pues, pero... Hay temporaditas, por decir... Como en semanas andas, quizá. Ande, mire. Esos son los arrancadores que tenemos ahí. Son pavocho aquí y allá está otra cajita con cuatro allá. Aquí va la luz, ahí por el... Hasta allá. ¿Esto sí los llegó a usar alguna vez? Sí, al principio. Ahí nos quisimos meter y viera que no. O sea que al principio usted lo hizo, digamos, de manera tradicional, como se debe de hacer en cualquier granja. Andele, pero notamos. Y vivimos y fuimos viendo y la poquita experiencia nos dio que era mejor así. O sea, se puso a observar. Sí, primeramente. Se metió de lleno, ¿eh? Sí, sí, y entramos como de... O sea, haga de cuenta, pues era una cosa a su... Le abren así. Pues sí. Y habiendo la... Teniendo la posibilidad. Le abren así y le dan toda la teoría. Órale, hay que hacer todo esto. Pues sí, pero ya el chiste es ponerlo en práctica. Es que sí, sí, es cierto. No es fácil. No, no, no. Es que del libro, del dicho al hecho. Es que los libros ahí le presentan una cosa muy... Pero aquí son lo... Aquí es lo real. Aquí sí es... Y miren, ahí están viviendo. Sí, no, aquí está la clara prueba. Quienes no lo quieran creer... Aquí está todo esto. Que vengan a ver todo este mundo. A ver cómo está el rollo. Y como le digo, tenemos, gracias a Dios, muchísima gente que viene. De aguas calientes, de donde quiera tenemos. ¿Sabe que eso me... Bueno, yo creo que... La respuesta a la pregunta es de que cómo logró tanto clientela, tanta gente. Pues obviamente es el buen servicio. Usted está aquí siempre, ¿verdad? Lo que le decía hace rato, de que tanta gente que lo sigue, tanta gente que viene aquí. Increíble. ¿Quién le ayuda a atender aquí? Familia, la pura familia. Pura familia. Pura familia. Sus señoras, sus hijos, hijas. Mis hijas, mis nueras, todo. Pura familia. De miñetas, o sea, todo. Porque ya con el volumen que maneja, debe ser mucho el trabajo. Diario tenemos que nos ayude. Mucho el trabajo, porque hay que estar atendiendo la granja. Hay que estar sacando. Dos personas. Limpiando. Ese es el detalle. Limpiando, cocinando. Porque aquí se lleva todo lo que es al día. Hasta el día. Aquí no hay nada que diga esto. Aquí no dora una mojarra de ayer. No. Y el aceite que usamos ahora, si le doramos tres pescados, cuatro. Pero ese aceite no lo volvemos a usar. Nosotros se acaba. Ese ya no. Esa parte es importante. Queda afuera. Porque no queremos que la gente venga. O sea, ya ve que el aceite con el pez al día siguiente está bueno. Pero va a tener otro tipo de... Otro sabor. Otro sabor. Y sí, ahorita está muy en discusión que el aceite quemado es malo. Es malo. Requemado, pues, varias veces. Sí, por eso yo le digo, no, yo sí, si uno, si dos, pues, llega, va. Oita, ahí sacaban, los señores que están ahí, es papá e hijo. Y llegaron y de repente andaba yo aquí, ya, pues, venimos a comer. Andes. Dice, se van a tardar porque hay que hacer la comida. Dije, no hay nada. Pero ahorita, ya se pudo a desvolar. Y ahí están. Pero digo yo, y eso. Pero que diga usted, si en el día, pues, ya ve, está cayendo la gente. Pues, nunca puede uno decir, oiga, no. Entonces, aquí nomás que nos den del día para sacarlos. De Consol. Mucho de lo que usted hace aquí es de que la gente le avisa, ¿verdad? Me avisa. La gente le avisa. O sea, porque ya... Para yo poder hacer trabajo. Para no tener tanto tiempo de espera. No, y ya sobre de eso, al momento de que empieza a hablar uno, que habla uno, que habla el otro, ya más o menos. Entonces, tenemos un imagen y, ¿verdad? Si hablan, por decir, vamos a ir 10, vamos a ir 8, vamos a ir 7, vamos... Pues, ya uno tantea. A las 12, por lo más tarde, nos ponemos a sacarlos. Lo que caiga. Pero siempre sacamos de más. Porque caen, caen la gente. Sí, pues, usted ya le tiene bien tanteado. Sí. Oiga, entonces, ahorita tiene ya 14 tanques, me dijo. Sí, 14. 14. Me imagino que podría crecer más, pero yo creo que en base a la cantidad de agua que tenga, me imagino. Sí. Todavía podría crecer con cuántos, con otros 14. Pues, posiblemente, mire, ahí pensamos llegarle, ahí con otros dos. Hasta ahí, a topar el tanque ese. Ahí ese tanque es que... Es el rastro, cuando no ocupamos para allá, el agua, nos vamos a, o sea, la echamos ahí. Sí. Entonces, pero, mire, la idea es hacer otros para que quede completa esta línea, hasta allí. Y ya, pues, ya ve, y ya Dios nos dirá. Ya empezamos allá por aquel lado, donde están las otras, para la pita. Estábamos con la idea de hacer una, si Dios, hacer como unas alberquitas pequeñas para los niños. Para los chamacos, para que se entretengan. Sí, sí, pues, es que aquí el lugar tiene mucho potencial. Mire, el agua, nosotros, como le digo, mire, nosotros aquí tenemos ya el cultivo. Desde allá, ¿dónde están aquellos tubos? La vena. Mire, ahorita aquí anda regando este muchacho, este. Estos muchachos son, es mi familia, aquí todos trabajan, yo ya soy muy flojo. Yo más bien, yo, ellos, y luego ellos están quedando su familia. Yo creo que a usted la dirección se le da bien, dirigir, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sí, todo. Porque finalmente usted, o sea, todo inició con una idea suya, la idea suya de salir adelante. Ya la familia lo invitó, lo apoyó. Pues me siguen, todos, todos, muchachos. Y ya ahora que ven, ahora que ven ya el crecimiento, ahora que ven que ya esto es algo muy, un nivel muy alto, muy profesional, pues obviamente todos están comprometidos a jalar. Todos me ayudan. Pero usted sigue siendo el maestro de las ideas. Sí. El que dice, vamos a hacer esto. O sea, ahorita, pues ya ahorita estábamos un poquito más, estábamos cuerdos, o poquito pues. ¿Qué edad tiene? Ahorita yo ajusté 68 años. ¿Y cómo se siente? Al millón. Bien, bien, bien. ¿No padece cosas así? Nada, nada, nada. ¿Y lo poquillo que pueda pasear lo trata? No, o sea, he estado bien yo al médico, nada. O sea, que diga usted que yo ande, ese catarrito que a veces pega. Sí, pues no es normal. Yo aquí me lo quito ahí con, o sea, pues mire, aquí, y me rozo con mucha gente. Sí. Con mucha, mucha, mucha. Oye, y se ve luego el orden, ¿eh? Tiene aquí bien limpio. Sí, pues como le digo, aquí estamos, estamos trayendo ya, Kira, aquí vamos a darle todo esto, así como viene desde allá. Sí. Ya mañana, yo creo, pero hay que, al ratito hay que ordenar un viaje de material, de esa de grava, hay que tenerlo todo aquí, todo eso, todo que quede bien, así todo. Sí, pues esta, esta se ve que la acaban de terminar. Sí, sí, o sea, esto está, apenas ayer andaba aquí el maestro haciendo esta pila, mire, esta, esta para renar estos. Para hacer otro registro aquí, para renar este. Para renar este, y aquel para allá. Estos funcionan que nada más quita este tubo de ahí. Sí, ese es sacalo, es todo, y el agua sale de allá. Aquel tubo está abujerado, el del centro, aquel igual. Ahorita no hemos, así, ahorita los tenemos así, porque tenemos allí, tenemos dos tanques llenos, tenemos como unos 15 mil, allí, así. 15 mil peces. Pececitos, sí. Entonces los vamos a, a manera de que vamos desocupando, por eso nos entró, ¿verdad? Y nos, pues teníamos que esforzarnos. Con este, atrae a este equipo. Oiga, y los pececitos, ¿de dónde los trae? Yo los traigo de un, de un, de Jalisco, pero es un, se llama Tlojomulco, de Zúñiga. Oh, donde está el rancho de Vicente Fernández. Ándele, por ahí cerca. Allí es una, esos muchachos tienen bastante, tienen una granja de puro alevín. Y ellos allí, allí nos dan, todo el año hay, hay todo, al tiempo que les habla antes de moverse. Oiga, hay, sí, ¿cuántos tantos? ¿No le convendría criar los suyos a usted? Pues ya es otra área muy complicada. Se necesitaría tener más. Sí, o sea, no es trabajo. Hay que hacer un laboratorio, porque hay que darles un tratamiento. Al, al pez pequeño, tiene que darle un tratamiento. Antes de que, cuando, en cuanto nace, es un laboratorio, ahí tienen unos vasos donde los siembran, así. Ahí los mantienen en huevito. Y ya que nacen, ellos les dan una comida especial, para que vengan estériles. O sea, para que no se reproduzcan. Ahí se les va quedando, ellos nos están, o sea, asegurando un 95%. De efectividad. Sí, eso. Solo 5% de mortandad, pues está muy bien. Sí, y que se reproduzcan, o así un porcentaje, de 50 por mil. Por decir, un 50. Y sí, por ahí sale uno que otro, pero nada, o sea, nosotros no los usamos esos. Nosotros los adelantamos a ese tanque. Los que nacen aquí no los usan. No. Nosotros traemos, es que se entretiene más un pescado. ¿En cuánto tiempo se ponen buenos? Un pescado para que esté más o menos para el plato, se lleva 8 meses. Es un ciclo largo ya. Es que los agarran pequeñitos. Sí, sí. Vienen pequeñitos de a tiro. No crean que están. Fíjese, yo creí que era más corto. No, no, no. 8 meses es largo. Pero mire, déjale digo, aquí, fíjese el cuadrito, más póngalos, o sea, vamos a ponerlos un poquito así, ya en tamaño grande. Estamos hablando de 14 mil piezas, nomás póngalos de a mil, ya en tamaño de... Ajá, ya de tamaño de plato. Aquí hay veces que despachamos hasta 150. ¿En un día? En un día. A veces más. Pero 150, más o menos, 80, 40, 50. O sea, vamos a ir por más o menos un promedio. Sí, sí, sí. Entonces, por eso no nos da abasto la... O sea, por el... Sí, por eso tiene que crecer. Tenemos que crecer y hay que hacerle así. Tiene que crecer para dar abasto a usted mismo. Para dar yo abasto a lo que consumen y darle más amplitud al... Y luego, pues, ya sabe cómo hacerle. Bendito sea Dios. Ya sabe cómo hacerle. Se tardaría lo mismo en tener 10, 5 estanques que en tener 15, 20. Sí, sí, no. Ya le sabe. Sí, sí. Y, pues, es el mismo trabajo. Es el mismo. A ver, cuenta. A ver, ¿no tiene la demanda? Ándele, hay mucha demanda porque esto, esto es real. Esto no andamos con que, ¿verdad? Oiga, y al principio, ¿usted estaba tan seguro de...? No, no, lo que pasa que... Nunca dudó en decir, hija. Yo siempre dije, esto va, va. Pero es que, como le digo, un negocio no se hace en un día ni en una semana. O sea, lleva su tiempo y luego hay que ponerse, o hay que ponerse, echarle ganas a estar a abrirse y el público y ser comunicativo. Usted anda donde quiera. Y a mí todo el mundo casi me conoce. Ando en Jalpa, en Tabasco, en Zacatecas. O sea, tenemos... Y lo conocen bien, de buena manera. Sí, sí, todo, toda la gente. O sea, es querido por la gente. Todo, o sea, le digo yo que, gracias a Dios, y como le digo, empieza uno. Inclusive ya veo a veces que la mujer, la dice, oh, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué esto? Espérate. Hazte sordo y ponte gordo. ¿Verdad? O sea, no, ir, ir, pues, hacer las cosas. Sí, tomarse las cosas con calma. Con calma y no ponerse... No estresarnos por lo que alguien aquel hizo, dijo, nada. Que dijo acá y que... No, que eso que... Ah, que mi papá, mira, que... Yo no. Eso es manejar el estrés, oiga. ¿Y así? Por eso está tan sano también. Bendito Dios, dile. ¿Cuál es su mayor preocupación aquí? Nada. Hay que comer todos los días. Todo está jalando. Bendito Dios. Bien, bien, bien. Y le doy gracias a mi padre Dios. Me imagino que ahorita, bueno, tiene estas siembras y todo eso, pero antes de esto dedicaba su tiempo a la siembra. En cantidad. A la ganadería, tal vez. Sí, también, criamos ganado. Déjenle digo, para crear ocho muchachos aquí en el... aquí en estas partes, no está fácil. Y darles escuela mínimo a unos dos, sacarlos carrera. Sí. No, y todo, ir aquí a estos terrenos. Todo de lo que producía la tierra. Todo, güey. Y era para... Siempre como agricultor, como ranchero, pues. Las vaquitas las teníamos, era un apoyito y luego, pero más bien era para los muchachillos, para la ordeña. Para el queso, para el jocoque, para todo. Eso era obviamente un trabajo que usted también ya le sabía bien. Sí. Ya lo tenía bien atornado. Ya era... Era bueno lo que hacía, porque mantener tanto muchacho no era fácil. No es fácil, no es fácil. Y en aquel entonces, para la escuela. Sí. Desde la primaria, oiga. Me imagino que ahorita ya su tiempo completo está aquí. Sí, yo aquí ya me dedico. Y más o menos al cuánto tiempo he dedicado a esto, dijo, adiós campo y vámonos directo a la granja. Pues es que ya esto ya me consume todo el... Sí, pero me imagino que hubo un año, hubo una temporada en la que dijo, hoy ya no... En la que dijo, esta temporada ya no siembro porque estoy de lleno en la granja. Sí, eso lo hago, ¿sabe por qué? Por caminar en la mañana. Yo las... Las sembritas que tiene aquí. Esa, esa. Para allá. La pipita, eso. Estos son... Es de una señora esa, que está en una nuera, es de mi hijo, uno que está en Aguascalientes, que es ingeniero. Ok. Y luego hay el otro muchacho, miren, él tiene sus tractores ahí, y ahí andan, ahí. Y yo ahí les doy oportunidad que anden, porque yo, pues ya no puedo hacer nada. Yo aquí... Sí, aquí se la lleva a gusto. Aquí me la llevo a gusto. Y yo, pues hay que vivir todos. Claro, a todos hay que darles de vivir. Pero más o menos, ¿al cuánto tiempo dedicado a esto dejó de sembrar? Yo, miren, déjenle digo, yo casi, casi lo luego de que, de cuando yo empecé a trabajar en esto, porque nos metimos para, como le digo, para los kilos. Y yo salía con mis hieleras, que a Jalpa, que a los Tianguis, que a Tabasco, que... O sea, nos movíamos. ¿Ya tenía esa experiencia como vendedor antes? Yo... Bueno, vendía el frijol, vendía el maíz, pero era distinto. Yo me ponía así para vender que rábanos, que sandías de aquí mismo, melones. Me iba en mi camioneta y la llenaba de calabajas de esas que hay. A lo mejor que ustedes nos dan las calabajas que hay en las semillas que se comen bien sabrosas. Es como... Aquí nosotros le llevamos de casco. Ajá. Criolla, sinona. Y todo eso, y que cebollas, de todo. ¿Plantaba variedad? Variedad. Repollos, lechugas. Y yo llenaba mi troca y me iba. Ganaba pa allá, ganaba pa allá. Ah, entonces cuando su productor de pescados no batalló. No, no, es que ya... Ya tiene la experiencia de andar ahí vendiendo. Y nomás tenía que llegar... Llegaba y de volada acababa mi hielera. Sí. De pescados. Digo, porque muchas veces esa de ponernos a vender, a veces nos da pena. Pero hay que... Hay que saber... Dejele, le digo por qué. Yo a veces... Oiga, que mire que nomás traigo 30 pesos, que vale tanto. No le haces, después me lo da, tenga, váyase. O sea, así. Ajá. Con esa voluntad. Sí. La gente vuelve. La gente vuelve. Porque, o sea... Oiga, ¿se acuerda? Pues ya ni me acuerdo. Sí, cómo no tenga. O sea, yo estoy haciéndome... Sí, sí, sí. Pero así el negocio... O sea, el negocio... Por eso la gente lo conoce tanto entonces, oiga. Porque ha sido comerciante, pues, desde siempre, ¿verdad? Desde que sus hijos estaban chiquillos. Todo el tiempo. Y fue como dice usted, o sea, tenía su cosechita de frijol, el maicito... Todo, criábamos. Sus vacas. Pero eso de las verduras seguramente era un ingreso importante. Importante porque si yo me salía, me iba, por decir, póngale tres días a la semana. Me llevaba mi troca llena y yo venía sin nada. Y ya era el sustento del... Sí, sí, sí. Para movimiento de la semana. Se llevaba lo que usted iba a vender y de allá para acá traía ropa y zapatos. Todo, todo, todo. Para apagar la luz, para... O sea, era un manejo... ¿Qué, qué, qué? Libre del... Qué bonito. Y ya cuando revolvimos ya esto fue cuando ya, pues, sí, se me... No crea, se pone... Pero dije, ¿cómo no vamos a poder hacer esto? Cuando dijo, ya no voy a sembrar nada. Ya, dijo así. Me dedico de lleno. Me voy a hacer huevón. Y luego, más que nada, que usted tenía la idea de producir kilos. Kilos. O sea, ya después cuando ve que había una oportunidad importante en vender ya el platillo. El plato, el plato. Pues ese fue también un salto importante porque, pues, ¿ya sabía usted prepararlos? No, nada. No, no, pues es que... Tuvos que aprender también. Todo se viene. Ni pescar sabía, en verdad de Dios, que ni se había echado la atarraya. Y ahorita aquí cuando hay, que no, pues, no hay más, yo doy el... A lo mejor para andar en el campo haciendo la labor que hacía antes en el campo, ya le batallaron. Ya no la libro, ya no la libro, ya no puedo hacer el jale. O sea, porque es un requerimiento. Poquito, poquito un rato. Sí, sí. Pero no, ya, yo por eso le digo, yo ya alcé mis cartas. Podríamos decir, pues, que usted encontró en esto la oportunidad de mejorar su vida económicamente. Y más que nada servirle a la gente. O sea, con lo que produce uno, que la gente viene con gusto. No hemos oído un comentario de alguien, de la gente que viene, que diga, esto no sirvió. Nunca. Ni que nos hablen por teléfono, oiga, esto nada. Todos, oiga, ¿cómo están? ¿Y cómo están? ¿Qué las tortillas? Y bueno, todo. Dijo ayer un señor vino y dijo, oiga, aquí hasta los frijoles están bien buenos. No, pues es que. O sea, le digo, es otro, o sea, y luego el modo como se atiende. Yo, así como me veo, yo soy con todo el mundo, yo me rozo, o sea, y me llegan y me saludan. Le brinda la atención a la gente. Ándele a la gente, así. Y eso crea. Y normal, no crea que es fingido nada. Yo todo lo que, y ellos ven, ¿verdad? Todo el carisma. O sea, ya ve porque usted. Sí, y es un carisma que, como me platica, lo desarrolló desde que andaba vendiendo rojo. Desde, sí, sí, o sea, Dios me dio ese, ese, ese. ¿Su papá era agricultor? Agricultor, mi papá, eh, mi papá. ¿Y él también le hacía el comercio? Mi papá era una persona muy sencillita, muy humilde, él era muy, muy, muy trabajador. Ajá. Sí, él era muy trabajador. Y ya ve que en aquellos años, pues, la escuela no había. Pues ellos se criaron una edad más sin, pero muy trabajador en lo que fuera, iba a trabajar. Mis hermanos también por ahí están. Pero, como le digo, esto, pues, se requiere de la atención y luego, pues, más que nada, echarle pensamiento. Sí, 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 y este, ¿sabe qué me gusta mucho? De que usted aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron. Sí, sí, sí. No solo la oportunidad, la oportunidad, o sea, agarrar la oportunidad del gobierno, creo que hasta yo lo hago. Pero usted aprovechó el clima que usted tiene aquí, o sea, esa parte es muy importante. Mire, cuando llegó los ingenieros, ellos querían que lo hiciéramos allá, en aquellos depósitos. Y yo le, allá, en aquellos partitos de allá. Onde están aquellos tubos tirados. Sí, sí. Me dijo, aquí, aquí está bien, ¿qué sabe qué? Le dije, no, no. Le dije, no, ustedes están, no. Ahí no. Mire, vénganse acá. No, pero que, mire, aquí esta área. ¿Por qué no le gustaba usted allá? Es otro, si se fija, ahí varía el clima, nomás que usted vino en el día. Pero cuando empieza usted a subir de ahí para arriba, de abajo, como tengo muchos años aquí, yo conozco cómo corre el... ¿Sí? En este caso el frío. El frío, ángel. Entonces, por eso, esta área, si se fija, está despejada hasta donde vive usted, hasta Zacatecas. Así, libre hasta allá. Sí. No hay nada que diga usted que... Sí. Sí, sí, sí. Tiene otro... Y ese cajoncito de ahí es muy frío, ese de allá. Sí, o sea que usted ya sabía que allá hacía más frío. Más frío. Y a mí me gustaba ver de aquí para allá. No, no, porque allí iba a tener menos visión, porque si se fija acá, usted ve... Pues por así, como dijo todo el mundo, voltea para allá, voltea para acá, voltea para donde quiera, y de tal, el área. Pues mire, ya tiene muy acondicionado aquí, muy bonito, muy bien. Pero creo que eso de que usted dice, yo conozco aquí, sé que allá es más frío. ¿Cuánta distancia hay de aquí a allí? Nada, pues póngale de aquí 300 metros, ahí a la orilla. ¿300 metros? 300 metros, y varía. Y ya varía, entonces... Porque yo tengo el clima bien, o sea... Fíjese, ahí está el colmillo. Porque yo aquí, digo, aquí no estábamos, aquí producíamos, o sea... Sí, pues aquí usted tiene sus... Verduras, todo. Nosotros llevábamos viajes de pepino hasta este mercado de Guadalajara. Ya había visto que aquí se va mejor que allá, por el frío. Entonces cuando se ofrece esto, usted estaba seguro que quiera. Que aquí era, que aquí era. Fíjese. Y qué diferencia tan grande, esta decisión le ha reportado varios miles de pesos. Bendito Dios. Miles de pesos que estuvieran en, no sé, en la Comisión Federal de Electricidad, qué sé yo. Ey, andele, ey, y aquí tenemos todo. Aquí todo lo tiene naturalismo. Todo, natural. O sea, no tenemos, no le ponemos... Oye, me dicen unos... Que hay unos paraguitas. No, no, le digo, a mí no me enreden. Así déjenme. Fíjense, qué elección tan grande nos está dando José. Deje con mi capacidad, sí. Sí, sí, porque... No sé, de pronto, ese tipo de decisiones que parecen tan simples, tan sencillas, pues es aquí mismo. Sí, sí. ¿Qué diferencia puede haber de aquí y allí? Podríamos decir, alguien que no conoce. Alguien que no sabe. O peor aún, alguien que pretende... Hacer algo. O que pretende que sabe y no sabe. Porque muchas veces aparentamos como que sabemos. Es que él dice... Y no, hay que reconocer cuando no sabemos algo. Y cuando sabemos algo hay que agarrarnos a eso. Bueno, pues como le digo aquí conmigo, muchos ingenieros vienen y ya ves, me enseñan así los... Unas más horconas, por decir así, ¿no? Ajá. Le digo, ah, caray, qué bonitas están. Pero vénganse, cuando están aquí de de veras, estos es un... Hay un papel que me estás enseñando. Vente, cuando están bien, que sí son ya reales. Ajá, los reales, sí. Los reales. Dije, es que esto, pues que uno, o sea, nosotros, yo tenías 12 años cuando andaba yo con la Junta. ¿Se imagina? Desde entonces ya sabía usted. Y yo ya, o sea, la experiencia. Y luego sus padres de uno, aunque sean personas humildes o como... Son muy listos. Claro. Son muy listos. Claro, claro, claro. De hecho, yo creo que las personas más sencillas, más humildes, son las que realmente saben... Tienen mucha... Bien que el efecto de la luna, que el efecto de la lluvia, que el clima, que todo eso. Usted le platica a un chamaco qué va a saber de los astros estos que nos dan... Mucha gente nomás le... Ahí se va, ahí se va. Y ahora le preguntamos todo al celular. ¿De qué? Y fíjese, le preguntamos todo al celular y menospreciamos el consejo de los señores que han crecido ahí. De los señores que traen la experiencia real, como usted lo dice. Desde que viene, desde... Exacto. Que lo ha vivido. Exacto. Lo ha vivido. Ahora entiendo el éxito de todo esto, oiga. Es una mezcla de factores muy interesantes que usted siempre ha estado consciente de todo eso. De lo que hacemos. Y por eso ha tenido éxito. O sea, porque son dos cosas. Una cosa es producir y la otra cosa es vender. Entonces usted se hizo bueno para producir porque conoce su zona, lo que está aquí, sabe cómo hacerle bien y vender, sabe cómo ganarse a la gente para que la gente esté aquí. Porque, amigos, si un día quieren venir aquí, de veras, vengan tan solo con el simple hecho de conocer a este señor y platiquen con él. A este viejito. Porque estoy seguro de que la plática es muy reconfortante, como lo pueden estar viendo. Pero lo recomendable es que le hablen por teléfono, ¿verdad? Para que no se tengan que esperar porque aquí no logramos pescados de ayer. Hay que limpiarlos al momento. Al momento se arreglan. Al momento se desescaman, se limpian y se vientan. Todo lo que se hace es al día. Es una espera de perder unos 30, 40 minutos, ¿no? Sí, porque hay que empezar de cero. Tiene que agarrar su atarraya y venir a sacarlos porque, como le digo, nosotros queremos dar el servicio bien. Y no queremos que la gente venga y diga, mire, pues están muertos ya. ¿Congelados? Congelados, es a lo que yo me refiero. ¿Qué le diría usted a alguien que quisiera empezar en el negocio de la producción de pescados así, bajo estas metodologías? Pues necesita echarle ganas y, como luego dicen, echando a perder se enseña. ¿Usted echó a perder? Pues es que a veces sí. Es que tiene uno que tener mucha experiencia y ahorita ya uno dice, ay, Dios, pues dámela para poder. Porque hay que, el agua tiene que conocerla cómo se comporta y pues ya ve que no habla ni nada. Tiene que tener uno. No, 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 pues nomás venir y verla y pues sabe qué querrá decir. ¿Verdad? Entonces usted ve el animal, usted ve cuando los animales dicen, ya caray, algo está pasando. Ya se pone usted y dice, bueno, a veces un bajón de agua, le baja el agua y le pone de vuelta. Y a veces dice, bueno, pero no. A veces le mete un balde de sal a un tanque. Y si ve la cosa más todavía, hay que aventarle un cuarto o medio kilo de cal, de esa cal. ¿Qué es? Cal regular. Regular. Para que todo eso, es que el pescado en eso está. Ese es su modo. El agua tiene que estar, que no se pase de... El nitrógeno no le afecta mucho porque, pues ya ve que las algas ellos, pues dándoles comidas, sí dejan alga. Ajá. Y es comida que se comen ellos. Pero el problemita es que tiene el agua cuando hay repente se le puede hacer como tipo urea, un gas que contamina el pez con el agua. Y es cuando hay que tener, más o menos, es cuando se necesita decir, ah, caray, algo pasa. Todo eso se lo aprendió aquí, ¿verdad? Aquí, aquí. Sobre la mar. Sí, no, no, aquí es donde se sabe. A lo mejor lo escuchó por ahí, en uno de los lugares a los que fue a visitar. Le digo... A ver, José, oye, hazlo. No, pues no es igual. Aquí vienen los ingenieros, yo les agradezco mucho, los de COSAI. Sí. Vienen a chequear mínimo cada 15 días. Y dicen, oiga, ¿cómo ven? No, está bien, está bien todo. Y se pasean y andan sacándolos. Que la temperatura, que el oxígeno. ¿Cómo qué? ¿Cómo ven? No, está muy bien todo. No, ni qué decir. Vale, bueno, entonces... ¿Sabe que más bien yo no lo quiero aprender aquí con usted porque... Yo creo que sí, le digo yo. No sé aquí en Zacatecas cuántas granjas de este tipo haya, así como usted las tiene, al aire libre. Al aire libre. ¿Sí hay? ¿Sí conoce usted? No, no creo que haya. Hasta ahorita no ha conocido a nadie. Pues yo los he visto. O sea, todos están bajo cubierta, ¿verdad? Tienen su cubierta. Y el que no les pone... Hay unos paraguas que hacen del mismo material. Ajá. Y ha de cuenta que aquí lo van y le dan un redondo así. Hay un paraguas. Y eso ya lo hacen como patipo, como si fuera un invernadero. Sí. Pero no, yo le digo... Pero tú dices, ellos tienen que oxigenar. Sí, pero no, no, pues... Es que eso es lo más maravilloso de todo, creo, ¿eh? Que no tiene que estar oxigenando. Nada. Porque, ok, no tiene la cubierta, la temperatura, todo eso. Viven aire. Pero el hecho de que no tenga que estar oxigenando... Aire limpio. Ahorra dinero y los riesgos los disminuye grandemente. Porque si... Como le digo, nosotros, gracias a Dios, ¿ah? Como le digo... Pues... Lo podemos controlar, como le digo, porque hay que casi... Uno está viendo todo esto. Ajá. Nosotros ya tenemos ocho días y la... Pero de aquí a mañana pasado, ahí tenemos cinco mil en ese tanque. Sí. Y vamos a empezar a sembrar. Aquí. Aquí en este. Y aquellos nuevos los vamos a estrenar también para echarle. Porque, le digo... Para no quedar mal. Para no quedarle mal a la gente. Para cumplir su demanda. Para cumplir la demanda. Para cumplir su demanda. Le digo, hay mucha demanda, gracias a Dios, y se nos va a pilar la gente. Ha creado su demanda. Porque esa demanda no existía. No, no, no. No sabíamos que podíamos venir aquí. A mí me buscaban para venderles pastura o a otra cosa, pero ahorita ya... Cambió la pastura por las mojarras. Por las mojarras. Yo espero, don José, que a raíz de este pequeño aporte que estamos haciendo... Qué bueno, me da mucho gusto y muchas gracias y todo. Les agradezco que vengan y se... Sí, ojalá haya gente interesada en venir aquí a conocer, a comer. A comer, para que calen la comida. Para que sepan lo que es. Si de pronto hay gente que quisiera venirle a pedir un consejo, me imagino, o algún productor de esto, que tuviera alguna duda, ¿puede venir con usted? Sí pueden, con toda confianza. Y han venido de Calera, hace poquitito vinieron. Vinieron, pues era una combi llena. Venían de personas, venían jóvenes así como el tamaño de él, personas grandes. También con la inquietud. Ya me dijeron que si me animaba, que si yo me animaba cuando ellos echaran a andar algo, que si me animaba a ir a darles, o sea, a decirles cómo... Ajá. Para esto, para hacerle el piso, para... Sí, 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 que los orientara. Ándele, el renaje, cómo va así, cómo esto, o sea, darles una... Sí, sí voy, ya les digo. Y hace poquitito vinieron, aquí estuvieron. Sí, yo siempre lo digo, compartir lo que uno conoce es un gran acto de humildad. Yo no soy así egoísta, yo no soy... Yo lo que sé, yo lo... A mí, o sea, me siento más a gusto. Claro. Más a gusto cuando yo veo que la gente te pide así como algo, conocimiento. Del poquito que tiene uno, ¿sí me entiendes? Sí, 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 y qué bonito, ¿eh? Qué bonito que la gente diga, aquí vino don José y nos ayudó. Sí. Y parte del logro se le debe a él. Entonces, don José, si hay alguien que quiera venir a preguntarle cosas... Puede. Sí, puede venir. Puede venir. Y con gusto comparte su... Con gusto, y si tienes... Eso es muy bueno. Oiga, ¿esta agua de dónde proviene? Esta viene del pozo. ¿Esta? Es agua limpia. ¿Sí? Y deje, me he hecho otro trago. ¿Limpia como para tomar? Para tomar, mire. A ver, si usted tomó, déjala y yo también tomo. Cálela para que vea lo bueno. Tome. Es una chulada. Nada que ver con el agua que trae de allá en botella. De veras. Oiga, y está... Casi tibia, ¿eh? Sale a 28 grados. Esa es lo ideal. Cuando hicimos esto, todo se hizo estudio del agua, de qué dureza tenía, todo. Que si podía... Si era opta para esto. Para hacer esto. Estoy seguro que resultó ser un agua muy buena. Y de aquí estamos. Todavía en pie. Y no, bendito sea Dios. Y está sabrosa, ¿eh? Buena que está. Le digo que a veces, dejando uno con ese galón. Y yo, yo tengo... Y tengo un galón allí. Lo lleno de agua. O a veces las mujeres... Ay, que... Compra, ahí vienen aquí hasta apreciarnos agua de galón. Compra que porque... Ah, bueno, ustedes, yo hasta ahí, mira. No me pasa nada. Dígales, mira. Mejor esos que tres vacíos, ven, llénalos. Aquí, y llévatelos. Y llévatelos para que los den más allá. Bueno. Es que es otro rollo. Vamos a comer. Vamos. Vamos a comer. Para que vean. Ahorita vamos a adorar los fish. Los pescaditos. Porque todo esto se ve muy bonito. Pero acá estoy seguro que también se va a ver bien. ¡Suscríbete! 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 Hace unas horas esta mojarra andaba nadando en el tanque allá. Y, bueno, ya está cumpliendo su destino, diría Don Inés. En este caso, alimentarme a mí. Miren. Tortillas hechas a mano. Aquí, obviamente, aquí las tortean, aquí las hace la señora. Como no estamos en un restaurante de alta alcurnia, como puedo comer como a mí me gusta. Con la mano. Quien está ahí, naciéndole con los cubiertos. Un rico taco de mojarra frita. Un poquito pico de gallo. Y el toque supremo. Toque supremo, ¿eh? No es un toque especial, es un toque supremo. Esta salsita de tomatillo que está digna de los dioses. De Olimpo. Ay, Dios mío. Gracias por darnos... Uno de los placeres más grandes del mundo. Comer. Esa salsa. Tienen que venir a probarlos. Pues ya comimos, don José. Muy ricos los pescados, los felicito. Gracias, gracias. Y usted está siempre aquí cocinando, ¿verdad? Sí, yo soy el chef. Ah, no se cree. Usted es el chef. El peón y velador y bueno. Usted es el que los cría, los pesca, los prepara y los... Y los doro aquí. Y los doro aquí, los sirven. Entonces, amigos, atención más personalizada, no se puede. No se puede. Aquí, todo. Así que, comemos directamente de su mano. Desde que empiezan. Desde chiquininitos. Me gustaría que invitar a la gente a que vinieran aquí, a que conocieran. No, sí, los invitamos a todos. No importa de donde vengan, ¿verdad? O sea, aquí estamos para servirles. Con un pescadito bien dorado. No es difícil llegar. Ahí voy a poner la ubicación en la descripción del video para que más o menos vean dónde es el lugar. Pero lo ideal es que... No es lejos. Lo ideal es de que le llamen, ¿verdad? Sí. En el caso de que sea un grupo grande. Sí, para. Sí, es un grupo grande de personas para que así el servicio sea más rápido. Para poder atender más. Sí, porque ya lo vimos. Aquí todo es fresco, todo es al instante. Entonces, si llegan sin avisar, pues van a tener que esperarse un ratito. Esperarse. Y hasta las cocineras también. Porque allá empieza de todo. Es un... Me voy para allá y allá se quedan haciendo lo que se necesita. Espero, amigos, de verdad... Es el día. Espero, amigos, de verdad que hayan disfrutado este video. Porque yo aprendí mucho, no solo sobre la crianza, el negocio, de lo que es la mojarra, la tilapia. Sino de este gran hombre que nos compartió su experiencia de vida. Gracias, gracias. Como todo lo que usted fue aprendiendo a lo largo de los años, le sirvió para esa oportunidad que le llegó, aprovecharla y hoy tenga el éxito que tiene. De no saber pescar. Hay tantos días, menos criados. Empezó con como cuatro estanques. Tres estanques. Con tres estanques. Tres estanques. Ahorita lleva catorce y con la ayuda de Dios van a ser más. Sí, primeramente Dios. Van a ser más. La idea es estar, ¿verdad? Bien. Sí. Sí, sí, sí. Les dije que les cortaban unos rabanitos. ¿Así fue esto, mamá, mija? Ah, unos rabanitos, no sé si les gusta. Ah, sí. Y un puñito de cilantro para que lo prueben el de aquí. Es de lo que usted produce aquí. Aquí, aquí están. Ah, ok. No es mentira, ahí están. Ok. Y los rabanos también. Sigue con la producción todavía de eso, como lo hacía antes. Y sí. Es que aquí la gente a veces llega y le gusta, quieren un puño, quieren un puño de rabanos. Yo creo que de la gente que le compraba en aquellos años. Antes, oiga, ya no va, pues ya no puedo, mire. Aquí me tienen, estoy preso. Bueno, amigos, espero hayan disfrutado del video. A mí es uno de los favoritos que, de las historias favoritas que tengo, historias de éxito, de gente real, casos reales. Hay gente que, a pesar de nacer sin nada o con muy poco, salen adelante. Sí, señor. A base de trabajo. Ni saber escribir ni nada, aire. Inteligencia y constancia. Tenemos mucha. Bien. Bueno, amigos, comparten el video para que haya más gente. Y al compartirlo, apoyan a Don José para que siga creciendo aquí el negocio. Y aquí los esperamos. A todos. A todos son bienvenidos. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.